Para mí la libreta es como que el acceso directo a la inspiración. Yo creo que la mayoría de las ideas que al final las pongo en un mural o en una pintura de gran formato salen en bocetos relativamente rápidos que estoy haciendo en el transcurso del día en donde esté. Para mí todo empieza con un boceto y el producto final es como un collage de diferentes bocetos y diferentes dibujos. La verdad es que lo que quería hacer es exactamente el mismo proceso que hago cuando tengo un mosquín enfrente de mí y es no pensar mucho sino el hacer. Entonces agarré diferentes materiales que tenía en el estudio y la idea fue experimentar, jugar y divertirme. La exposición de este año en particular empezó inspirada en un viaje al Museo de Antropología y en base de esos, yo creo que son 20 dibujitos, desarrollé toda la expo de este año. Hola, soy Jorge Tellaheche, soy pintor muralista. !